Está del otro lado, prendida de regreso, en esta calurosa mañana de día lunes que me encuentra aquí en donde es denominado zona de paraje del Perichón Este, entre lo que es ruta provincial número 43 y ruta nacional número 12, donde vecinos que intentan instalarse aquí en este lugar se encuentran muy, muy preocupados porque si bien tienen sus terrenos que son de índole privada, son de propiedad privada, se ven bastante preocupados por una situación que vienen viviendo hace un tiempo ya y que es la presencia de potenciales usurpadores de terrenos. De hecho, el terreno que se encuentra atrás, a mis espaldas, tiene vestigios de haber sido quemado, también tienen algunos elementos ya instalados como para que personas puedan venir a colocar aquí un rancho y ya quedarse con el lugar. Rápidamente vecinos alertados por esto recurrieron al 911, a la policía, pero todavía continúa la preocupación, sobre todo porque hay casos particulares que, por ejemplo, uno de los vecinos tenía ya sus elementos para iniciar su construcción y lamentablemente le han robado todo, lo cual genera un malestar en la gente que viene a querer instalarse aquí en este lugar. Estoy con Claudia, que es una de las vecinas, que nos va a contar hace cuánto tiempo más o menos vienen viendo esta situación aquí en el barrio. En realidad estamos ya, algunos vecinos desde hace 15 años, otros desde hace 11 años y como, bueno, mi vecina y yo personalmente tuvimos que apurarnos en venir, yo hace un año que estoy acá, pero de manera muy precaria porque tuvimos que bajar las luces, tuvimos que comprar los cables, los pilares porque, bueno, no teníamos luz, no teníamos el encendido eléctrico y tampoco teníamos agua. Pero ¿cuál era nuestra urgencia? Que ya estaban tratando de ocupar nuestros terrenos. Encima no son terrenos que nosotros compramos fiscales, son propiedad privada y tenemos títulos. Entonces, esa es la mayor preocupación. Como yo hice, hizo ella también, mi vecina, que se tuvo que instalar lo más pronto posible porque ya la iban a usurpar. Y así tuvimos que defender el terreno de este vecino que está acá porque ya veíamos que estaban sacando las chapas, que estaban quemando todo y, bueno, lo que pasó, lo último fue ahora el fin de semana de Corzo, que le alertamos a nuestro vecino acá presente también, porque fue así, el jueves quemaron, a la noche cercano, al otro día había 15 familias acá adentro. ¿15 familias? Con niños, con abuelos, con personas discapacitadas y, bueno, la verdad que agradecemos en nombre de todos los vecinos. Acá estamos cuatro, pero representamos a todos los lotes porque no hay lotes desocupados acá. Agradecemos a la novena que trajeron la camioneta y así también pudieron rescatar, pudieron levantar motos que estaban robadas, motos sin papeles. Y, bueno, ahí empezaron a correr para todos lados. Lo que sí pudimos escuchar es que ellos estaban muy, muy instruidos porque decían, este lugar es municipal y nosotros queremos vivir en un lugar así, entonces podemos usurpar, podemos ocupar. Y nos dijeron que cualquier cosa nos dirijamos a la delegada. La verdad que no la conocemos, por eso no podemos decir nada de ella porque nunca se presentó, no sabemos quién es. Y el objetivo de esto, y agradecemos que hayan venido hasta acá, es que nos reconozcan como Paraje Perichón Este, porque así figura en el plano. Nosotros no somos Bejarano, porque Bejarano empieza de la ruta 43 para la derecha, sería, no somos San Francisco, que es de la ruta 12 para el otro lado, y tampoco somos Decoá, o sea, es Paraje Perichón Este. Así que eso sería lo que queremos que ellos puedan ver también. La apertura de calle y todo lo que necesitamos acá. Acá también hay otro vecino, Martín. A vos te robaron prácticamente todo lo que invertiste para venir a instalarte acá. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Y sí, nosotros, por ejemplo, empezamos con mi familia a querer empezar a hacer algo, como casa de fin de semana, con laburo, como todos los días, y de la noche a la mañana pusimos la madera, pusimos un techito y desapareció todo. Yo obviamente dejé el terreno así como está, como se ve, pastizal, pero me quedó el esqueleto, yo no tengo chapa, no tengo nada, me robaron toda la estructura que tenía, tenía un portón ingreso acá, todo alambrado, me robaron, desapareció todo. No tener una garantía, no tenés pensado seguir invirtiendo, no tener garantía de seguridad, mínimo, mínimo pedimos luz, luz, porque con la luz baja un poco la inseguridad, calculo yo, pero estamos inseguros, estamos solos. Acá estamos solos, si no es por los vecinos, nosotros ahora a un vecino le pagamos por semana para que haga una vigilancia de nuestras casas, de nuestro loteo. O sea, vos trabajás de lunes a lunes, es decir, un fin de semana. Sí, Martín. ¿Cómo es el nombre del señor? Roberto. Ah, sí, Roberto, encantado. Martín Varela, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Martín? Muy bien. Como para ubicarme, esos son lotes individuales comprados o lotes comprados dentro de, supuestamente, algún barrio privado, una organización inmobiliaria? Estos son lotes individuales comprados, que compraron una inmobiliaria. No voy a dar el nombre de la inmobiliaria. No, no, está bien, está bien, está bien. Era para entender si estaban organizados dentro de un barrio privado o si cada uno tiene que organizarse con, bueno, hacerse de los servicios en la zona. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque yo vivo en la zona Camino Santa Ana y he ido muchas veces a esa zona viendo la posibilidad de alguna inversión, comprar algún terreno o algo. Y he visto que tenés, o sea, sobre el trazado del ripio de la ruta, hay buena iluminación. Pero, ¿qué es lo que ustedes reclaman respecto de iluminación? ¿Iluminación hacia adentro de los terrenos? ¿Cómo es el tema? A ver. Iluminación hacia adentro. O sea, vos entras, haces 300 metros de la ruta y no hay iluminación. ¿Ustedes tienen calles trazadas? En los planos figuran las calles trazadas. Está todo, dice media calle proyectada, calles proyectadas. Está todo, o sea, tenemos planos, había una calle. Claro, cuando ustedes comienzan a generar los espacios de construcción en los lotes, las calles comienzan a organizarse y lo que están reclamando es que el municipio comience a hacer un tendido de luz en esas calles. Por supuesto, por supuesto. O mínimamente que nos mantengan la calle. Nosotros justamente anoche nos reunimos, entre vecinos, éramos más de 10 vecinos, nos reunimos y tratamos, mirá cómo tenemos que llegar a hacer un acuerdo con el municipio, negociar con el municipio, que no corresponde porque todo lo que estamos acá, Martín, tenemos los impuestos al día. Y nos corresponde mantenimiento de calle, sanjeo, luz, nos corresponde porque pagamos hace más de 10, 15 años, estamos todos pagando acá los impuestos y no vemos solución, no vemos nada. Entonces decimos nosotros que no hagan mantenimiento de calle, que no limpien la plaza esta que está proyectada hace muchos años. Es una plaza muy grande, que se puede hacer muchísimas cosas, que la puede proyectar el municipio. Y nosotros, como vecinos, otra vez metiéndonos, nos encargamos de la iluminación del barrio, de las calles que faltan. A ver si lo entiendo. O sea, ustedes quieren que los trazados comiencen a estar ya visibles, claramente, y que también se organice ese espacio verde para que, bueno, eso ya tenga el aspecto de una urbanización y no que parezca, bueno, campo traviesa y que vengan gente con intenciones de usurpar y se planten ahí. Pero exactamente, esto lo pagamos nosotros con nuestro sacrificio. O sea, nos parece totalmente injusto haber pagado tantos años. Te juro que me da mucha importancia porque nosotros pagamos muchos años esto para que venga cualquier persona acá y se quiera meter. O sea, yo... Sí, sí, te entiendo. Y te entiendo... ¿Cómo te sentirías vos? No, no, mirá. Yo les he hablado eso al municipio. ¿Cómo te sentirías vos siendo funcionario? Ponerle que te hagan eso. Obviamente te va mucha bronca. No, seguro, seguro. Seguro, seguro. Te entiendo perfectamente. Contame, recién decías que, en tu caso, no sé si eras vos o alguien más, cuando plantaron un obrador con los elementos de construcción, vinieron y le robaron todo. Y bueno, nosotros mismos, en mi terreno, nosotros empezamos a querer hacer algo, a querer hacer algo con mucho esfuerzo, te repito, y de la noche a la mañana desapareció todo. Todo desapareció. Esta calle que te están mostrando ahora, esto lo abrió ayer un vecino, porque esto es una calle trazada, que le corresponde al municipio también, y un vecino a pulmón contrató una máquina con los costos que eso requiere, lo sabemos todos, para poder abrir la calle, para poder ver su terreno, su loteo. Contame una cosita. Cuando ustedes hacen el reclamo, la señora contaba que los mandaban para la delegación del Bejarano en lugar de mandarlos para la delegación de Pelichón. Y hay que decirle claramente que Bejarano está a la derecha de Ruta 12 yendo hacia el norte. Exactamente. Y ustedes están en la continuidad, claro, en la ruta, ¿cómo? La ruta del acceso a Santa Ana, si vos te vas hacia Santa Ana, hacia la derecha, eso es Bejarano. No, y también la ruta 12, en frente del aeropuerto también hay barrio, ahí se dice barrio. Claro, exactamente, pero ellos... Pero ellos están del otro lado, ellos están hacia el río en la continuidad de la 43 después de la intersección con la 12. Exactamente. Claro. Nada que ver, o sea, a ustedes les corresponde que la gente de la delegación de Pelichón se ocupe de la zona. Si es que no hay otra antes de la delegación de Pelichón, no sé. No, no, sabría decirte. En teoría sí hay alguien, no, no hay... Viste que se van pasando la pelota entre ellos y ya no sabemos a quién recurrir, presentamos notas. Presentamos notas, presentamos... Hay número de expediente. ¿Cuándo pasó lo de las 15 familias que se erradicaron para tratar de...? 15 días, lo de las 15 familias fue hace más tardar 15 días. O sea que si van 15 familias juntas es porque alguien las moviliza, evidentemente hay un interés masivo para tratar de quedarse con los terrenos. Por supuesto que sí. Es más, ahora, la semana pasada tuvo que venir la policía porque acá en la esquina están usando basural, supuestamente un basural. Vienen carreros, ya sabemos, no sé, o querer pensar cualquier cosa, no saben si vienen a tirar basura o vienen a monitorear cómo está toda la zona. Y así estamos, ya te digo, estamos a la deriva de cualquier cosa. O sea, si no nos organizamos nosotros ante decirnos, tenemos que poner plata para abrir calle, tenemos que poner plata para cortar el pasto, tenemos que poner plata para la iluminación. Entonces yo digo, pregunto, ¿para qué pagó los impuestos? No, no, legítima pregunta, claramente legítima pregunta. Bueno, Roberto, ojalá que esto sirva para que se tome nota en el municipio y comiencen a proceder en la zona. Te mando un abrazo grande y lamento mucho lo vivido. Dale, muchísimas gracias Martín, que tengan un buen día. Y bueno, la verdad que gracias por estar acá. Siempre nosotros quisimos que ustedes estén acá con nosotros porque sabemos que son vistos en muchos lugares. Bueno, bueno, el mérito es de Roberto Ojea que siempre tiene esa posibilidad de comenzar a conocer más hechos que nosotros porque domina el tema de las calles. Un abrazo grande. Gracias Roberto por tu aporte, gracias Roberto Ojea también. Hasta luego Martín. 11 y 28. Che, antes de la pausa, no me quiero olvidar de la estafa de la casa de construcción. Ah, claro. Red Lapachu. Bueno, el viernes a la noche, yéndome para la zona de Santa Catalina, pasé por ahí y dije, voy a pasar, a ver. Eran las 9 y cuarto y había 100 personas esperando con motos, todos en la puerta. Y después cuando salí a la medianoche, también había gente. O sea, se ve que el nivel de malestar por esta cuestión es enorme y que todavía no hay un camino de salida. No, lo que me contaron el fin de semana es que van a, la casa está cerrando, se cierra, entonces aquellos damnificados van a buscar lo que sea para tratar de recuperar parte de la plata. Sí, porque si no lo van a mandar a un concurso, a una quiebra y no van a recuperar nunca más. A ver, mucho se comenta del tema, porque se habla de que aparentemente los dueños también serían dirigentes de un club de fútbol acá. Están vinculados, estarían vinculados a un club de fútbol. ¿Se habla de Huracán? Sí. ¿De que serían dirigentes de Huracán? No tengo el dato de que sean dirigentes, pero sí adherentes por lo menos. Sí, bueno, es una situación particular también la que vive Huracán porque está en proceso de normalización. Cierto, no son dirigentes en realidad. Claro, serían delegados judiciales. Exactamente. Bueno, y el tema es que, a ver, con tiempo se advirtió esto y si la gente no recupera la plata que puso, estamos frente a una estafa. Ni más ni menos. Sí, sí. Así que vamos a ver cómo sigue esto en términos judiciales. Tere. Sí, señor, nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué es lo que va a decidir tu voto? Lo económico, lo social, lo político. ¿De qué manera vas a votar? Pensando en qué vas a votar. ¿Querés contarnos? Hay 7 mil pesos para vos y un voucher de parrilla.